Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal. Juegos y Juguetes con Laura y Matías. Hoy vamos a jugar Animal Crossing New Horizons y a enseñarles mi isla. Vamos a ver qué nos dice Canela. Hola residentes. Son las 2 del sábado, son las 2 de la tarde del sábado 25 de julio del 2020. Te cogen solo la segunda casa de insectos de la temporada y durará hasta las 1, vaya a la plaza. No, hasta la 1, vayan a la plaza. Pues esto es todo por hoy. Que disfruten de la isla residentes. ¿Ok? Bueno, este es mi personaje, miren. Personaje. Y este es mi casa. Me faltan unos cuantos cuartos todavía, pero aquí está. Aquí tengo esto, que esto es para sentarme y prender las hogarras. Y por aquí tengo esto. Yo sabía que me lo mandó la mamá de nuevo, creo así, por correo. Este es un peluche y aquí le puse una cama como para perritos. Y aquí tengo este reguero, que tengo que ver como lo rego. Miren. Por aquí, estoy haciendo de este lado, una cafetería. Tengo estas dos sillas, la mesa y la tajita. Tengo que arreglarlo un poco porque faltan unos detalles. Pero, tengo esta área aquí para relajarse, sentarme. Aquí. Tengo la radio con música. Y esta puchinita. Entonces, vamos a enseñarles ahora. Aquí tengo una playa. Una playa tengo. La maca. Bueno, la playa para tomar el sol. Tengo la tabla de sol. Esto aquí con un coco y una almeja gigante. Tengo estas farolillas para prenderlo. Cuando es de noche, tengo la silla aquí. El rescatador y la pelota. Vamos a enseñarles ahora otra área de mi isla. Tengo las dos tiendas principales. El mini-lub, mi hermana es manita. Y el mini-lub yo tengo ya la un poco más grande. Miren el mini-lub. A ver qué están vendiendo. Vamos a ver qué están vendiendo. Oh, miren un cohete. Es chulo, un cohete especial. Aquí tenemos un armario cohete fantasía. Es un artículo delicia limitada. Si te interesa, no lo pienses demasiado. Cuesta 5.900 vallas. ¿Qué opinas? Pues ahora mismo no. No lo puedo. Tengo que concentrar en ordenar un poco más mi isla. Unas tablas. Tenemos esto. Y chicos, yo creo que por aquí van a seguir aumentando la tienda. Y van a ser un poco más grandes. También tengo el ayuntamiento ya grande y el museo. Así que les voy a enseñar el museo que tengo por aquí. Si quieren, algún día chicos, se lo enseñe por dentro. Solamente avísenme. Denle a la y si le dan mucho la y lo haré otra vez. Hoy es la casa de insectos. Así que ahorita voy a hacer esto. Voy a pasar un poco de esto. Me enseñe la isla. Miren, esta es la casa de uno de mis vecinos. Aníbal. No está ahora ahí adentro. Pero si lo encuentro, se lo enseño. Esta es ahí, una de mis vecinas. Y esta es su casa. Por aquí tenemos a Benito. Otro de mis vecinos. Que todos van vestidos para la ocasión. Para la casa de insectos. Y por aquí tenemos la casa de... Connie. Una de mis vecinos también. Esta es la casa de Benito. De la que les enseñé ahí atrás. El párritu. Aquí está Ava. Y claro. Les enseñaré su casa. ¿Qué? Miren Ava. Está haciendo ejercicio. Miren. Esta es la casa. Aquí quieren todo esto. Bueno. Laura. Laura, adelante. Siempre estoy encantada de recibirte en mi casa. Has estado trabajando en mis ejes. Espero que tú tengas suerte. Porque hoy a mí la fortuna no me sonríe. Voy ahora a atrapar insectos. También por aquí tengo la tienda de las hermanas bonitas. Y tengo la casa de... Mira. Aquí tengo la casa de Narciso. Otro de mis vecinos. La casa de Satiro. Otro de mis vecinos. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver a Satiro. A ver qué está haciendo dentro de su casa. Miren. Este Satiro. Satiro. En tu casa no andas tocándolo todo, ¿no? ¿Para ser que estos días todo el mundo anda buscando insectos? Ah, pero claro. Es que hoy se celebra la casa de insectos. Me Satiro. Es una cabra. Tengo casi todas las personalidades en misla. Faltan unas cuantas. Esta aquí llegó antes. Y llegó ayer. Y... Ok, no está aquí. Esta es la casa de Yuka. Ella llegó ayer a la isla. Gracias. Miren. Aquí tenemos aquí una de las hermanas manitas. Que aquí yo compro mi ropa. Y tengo mucha ropa. A ver. Tengo por aquí. A ver, le compro. A ver, ¿qué me compro? Tenemos todo esto. Todo esto. Ven qué chula. Tenemos esto. Esto. Otro en la ropa. Está bonita. Unos pantalones. Esto. No. Así. Muy bien. Ok. Tenemos estas ropas. Ay, miren. Una ropa como huesito de perro. Y vamos ahora a tratar de insectos. Así que. Voy a coger. Voy a coger. Voy a coger. Esto. Esperen. Vamos. Vamos. Y de la java artista. por la red. No sé si estoy preparada para la casa de insectos. Si lo hago mal, prométeme que no te lo vas a grabar en video para subirlo a internet, ¿sí? Este es Aníbal. Y ahora vamos a ver. Lo voy a apuntar en la casa de insectos. Antes de que todo mire. Llego a la casa de insectos de verano. Emocionante, ¿no crees? Si este es ese hormiguero, la revolución de los insectos se acerca. Las reglas de la casa de insectos son simples. Una ronda dura 3 minutos y debes cazar todos los insectos que puedas. Te da el fumo según la cantidad de insectos que atrapes. Acumúlalos y canjealos por recompensas. Un gran elemento. Los insectos que atrapes se trasladan, se trasladan, se teletransportan a la jaula para insectos que hay debajo de la carpa. Es de magia, lo sé. Así es el mundo de los insectos. Plagado de misterios insondables. Double. Puedes participar cuantas veces quieras, no importa cuánto espacio disponible tengas en tus bolsillos. Eso, si no olvides la red. Bueno, estás lista para vivir la emoción de la casa de insectos. Los novatos participan gratis. Te apunto. Tienes que disfrutarás la experiencia. Tienes que disfrutarás a la casa de los insectos que puedas. Obtén puntos extra si llegas a 3. Buena suerte. Tienes que disfrutarás a la casa de insectos. Tienes que disfrutarás a la casa de insectos. ¡Ay, Dios! Uno. Atrapé una cigarra marrón que siga la racha. Otro. Tienes que disfrutarás a la sangre Están rápidos a la infancia. ahora que no hay más dos, llevo dos un minuto espero que pueda salir aunque lo dudo, pero que para aquí no hay árboles porque de donde está la mayoría de los insectos yo la he visto en los árboles y los más fáciles para mi son las cosas y los más fáciles me encuentro por qué es verde voy a perder un poquito al menos a los árboles para que me den punto esta para que me funcione mejor 3 bien me quedan 55 segundos agravé una mariposa tigre que siga la racha otra 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 tengo 4, muy bien voy a encontrar más mariposa ahí más mariposa otra vez por aquí por la playa puedo encontrar otros ahi ahi arriba hay una perro para subir después se ve que bajar por aquí ahi chicos miren aquí tengo un área de acampada ahora que las personas se vengan a hacer acampada no, 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 no Sí No sé cuánto No sé cuánto Vamos aquí a ver En la discusión de la revolución atropada entre las manos ¿Cuántos de los nuevos compañeros te reuniste para la causa durante la última ronda? ¿Cuántos de los nuevos compañeros te encontrarás en la jaula para insectos que hay debajo de la carrera? ¿Cuántos de los nuevos compañeros te los compro con mucho gusto? ¿Pero que no se sientan rechazados? De todos modos, mejor hablemos antes de tus resultados Y es un total de 4 huéspedes en la jaula para insectos Por eso, has superado la bandera de los 3 Así que te llevas puntos adicionales 6 en total Todos los niños te van jugando Así que no pierdas la chispa avispa Te necesito puntos y podrás responder recompensas insectiles exclusivas No sé por qué las escogí yo Vamos a ver Tengo la cigarra marrón El insecto hoja La mariposa tigre Y la mariposa triángulo azul Yo voy a vender este, espera, no, vamos a ver, bueno, voy a vender este, oye, ha mirado últimamente El que hay en tu jaula de insectos, la calidad de tus ideas es hacerte de ellos, lo podría liber, yo podría liber, comprártelos con mucho gusto, te los vendo todos Voy a mirar, los que se quedan en la jaula de insectos son los que se venden, así que debo de coger, eso Ahí está, vamos a ver, pero solamente los que están en la jaula de insectos, oye, ya mira últimamente que hay en el jaula de insectos, de los vendo todos Veamos, o si se quedan en la jaula de especies, pero no he hecho Después de esta voy a hacer otra, pero antes le daré estos dos insectos a Sócrates, que todavía no lo había conseguido Estamos entrando al museo Sócrates siempre está durmiendo de día Ah, perdón, estaba relajando un poco los párpados Buenas tardes, Laura, bienvenida al museo de LMAX ¿Te puedo ayudar en algo? Donación ¿Qué es lo que quieres contribuir? Este y este Veo que traes varias cosas, el museo está dispuesto a quedarse con todo lo que traes Ahora no me falta quizá, que es lo que llevas ahí, yo me encanta ¿Te puedo ayudar con otra cosa? No No Pero no me queda desear una felicidad Pues, bye Voy a hacer otra vez la casa de insectos a ver si tengo más suerte para poder conseguir algo exclusivo Pero la segunda vez cuesta 500 vallas, ¿qué hay? Si te pregunto, he pasado toda una vida buscando respuestas, quiero participar. Si fuera una lucérnaga brillaría, de alegría, pero no lo soy. Participa cuesta 500 vallas después de la primera ronda, ¿te parece bien? Ok, entonces cobraré las 500 vallas, ahora, gracias. Vamos a ir caminando, porque si voy corriendo se me escapan todos los insectos. Vamos a ver este de aquí, esperamos que este se va a poder ver bien. Uno, voy mejor, me quedan los demás todavía. Vamos a ver, no, así se me da cuenta. Vamos a ver que por aquí puedo, aquí tenemos otro. Este es el mismo, creo. Pero debo de atra... ¿Cuál es? Dos. Ok. No, no es el mismo. Sí, sí. No, qué cosa va a mostrar. Doctora. Creo que muchas veces, las mismas. Es una cuestión. Ahora no, no saben que las deformas, lo incluso. Por aquí debe de haber un insecto, así que vamos a verificar. Aquí no hay. Todo es por aquí, que es una sorpresa. En los días que cazan insectos, no hay tantos insectos. Esto es lo que lo hacen. Necesito más insectos. Se me ponen mucho al campo. Encuentro. Voy a ir para este lado. Se pasamos de niebogos. Tú. Espera. Venga, que traiga. No, no, que traiga. Y te traiga. No, que traiga. No sé, no me dará un tiempo. Solamente conseguí dos. Otro, 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 otro. Tres. Tres. Pero aquí tengo... Lobo. Tengo. Otro. Ahora me queda falta. Bueno, a ver si me da tiempo de conseguir otro. Otro, otro, otro. Otro, otro, otro. Para tomar más. Quedan los 10 segundos. No me da, no me da, no me da. Me da mal cojita. Ya, no puedo. Cuatro. Lo mismo que antes. Pero a ver si me da para nombrarme algo. Para cambiar. A ver. Tienes un total de cuatro huéspedes. En tu jaula pariente. Con eso has superado la barrera. Ok, sí. Sí, creo que los 10 segundos. Vamos a ver si cojo alguno de estos que estoy aquí. Eh, sí, agarrón. Creo que estos dos no los tengo. Pero... Me los llevo estos dos. Porque es que no los tengo ninguno. Así que... Así que... Es como antes solamente. ¿Qué te lo quedas? En serio lo vas a dejar Vamos a ver Sí Me dieron más que antes Mucho Espero que te unas a los otros Una vez más Por eso Ya No voy a necesitar nada Pero chicos Voy a tratar de buscar puta Para vender Y conseguir más dinero A ver, voy a llevarles a Sócrates Creo que Sócrates no lo tiene Y voy a enseñarles mi casa por dentro Mi casa solamente tiene un cuarto Y tengo un poquito de reguero dentro de ella Aquí tenemos Perdón, estaba relajando un poco los carros Después de la visita Toma que tú Sí, donación A ver qué tengo Sí, entonces perfecto Nada más Pues vámonos a ver mi casa En mi casa tengo una cama Una cama, un mueble Para las cosas que se van a caer en la cama Y luego van a caer en la cama Ven, por fuera, se va a moxarar vamos a ver, miren aquí tengo a mi hamster que le puse popcorn de nombre, ahí está a ver si lo puedo acercar mejor miren a mi hamster ahí haciendo ejercicio por aquí tenemos mi mesa de para trabajar pero aquí no lo puedo utilizar porque tengo esto aquí, entonces cuando lo voy a utilizar lo muevo y lo uso tengo un teléfono, aquí mi mueble también tengo un mueble también tengo un mueble de esto aquí de cosa de béisbol tengo esto aquí porque no me cabe en el trasero para guardarlo con la otra ropa aquí tengo mi ropa, se las voy a enseñar chicos tengo todo esto tengo mucha ropa aquí están los colochés, las planeras y todo eso tengo los pantalones y faldas aquí tengo los vestidos y los overoles aquí tengo los gorros las flores y todo eso lo que va a la cabeza aquí tengo los lentes esto, esto, esto y esto tengo aquí mis medias mis zapatos y mis mochilas lo que más tengo creo que son partes de arriba lo que más tengo es esto lo que más tengo es esto voy a cambiar de rojo y zapatos zapatos, zapatos, zapatos estos ya ahora pues aquí tengo mi cama y aquí tengo esas cosas que me las gané en el la casa de INSE en la cosa no sé cómo era en la cosa en la quinta de museo que hubo tengo aquí mi cocina un poquito desordenada pero aquí tengo mi cosa para café y mis tacitas y aquí tengo mi botellita de agua tengo aquí muchos pero muchas cosas que no se quede con ellas era venderlas tendré que venderlas tengo aquí medicamento y esta es mi casa quiero conseguir la otra habitación porque me faltan muchas quiero conseguir la habitación para que sea mi cuarto y aquí esté y ahora vamos a nadar un poquito a ver si puedo conseguir algunas cosas de los zapatos a ver si puedo conseguir algunos espécimen o cosas del mar algunos animales marinos tengo una maya cosa el poquito más este caje de baño que tengo me lo compré en la tienda la tienda del ayuntamiento aquí tengo una de mal una uva de mar esto sí que lo voy a pespejar he trapado muchas uvas de mar cuando me hamburgulita aquí hay alguien de un animal y tu almeja para dárselas al que compra y por favor vamos a ver si voy a intercambiarlo si lo comeré por la uva con algo diferente porque ya la uva siempre la tengo siempre la consigo una medusa luna con ella me voy no puedo despojar nada más por eso vamos y ver las millas así que bueno primero vamos a ver qué es esto esto es algo diferente que no es lo que tiene ok una alga o aca me la cambiaré puede hacer algo cambiaré por eso porque creo que esto por la bellota de mar porque creo que me paga más por lo porque no tengo el precio todavía no le recuerdo ningún precio pero esto puede tener algo muy duro que se puede hacer para nadar esto puede subir una cosa alta una piedra cualquier cosa si quieres se puede estirar que se lo voy a enseñar ahora me puedo aquí por ejemplo en el puerto si me tiré si pues ya tienen que ganar más de animal que solamente denle muchos caís al libro ven miren me tiré y también esto puede hacer de piedras una piedra una piedra deberé pisar al otro lado esto chicos que son caminos que borran con el tiempo ustedes lo hacen aquí en la aplicación mis diseños y ya bueno lo puse bueno ya y ya chicos ahí tienen para poner piso mientras tanto yo todavía lo he conseguido para poner mi saibis y todo eso pues miren aquí tengo esto y me voy a tirar porque tienen que presionar a la aprieta y lo voy a dejar y lo voy a dejar a ver a ver si socrates tiene esto porque entonces me gusta mejor voy a verificar creo que socrates tiene esto pero tiene bueno voy a venderle voy a venderle cualquier cosa que es que se pone todo el dinero para poder eh para poder mejorar mi la y ponerla más bonita ponerle detalles todo esto vendrá algo vamos a ver esto y esto me parece bien nada pues se van bus . lo no no yo chico 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 A ver, Aníbal Quienes chicos, les voy a enseñar un área que tengo aquí arriba Que hice y quiero poner una escalera Pero la quiero poner cuando tenga caminos y todo eso hecho Porque así es más Miren Aquí como que este parque o escaria Aquí tengo sus asientos de bambú Tengo esta parque o escuelas de aquí, esta flor Y vamos a ir al centro Entonces quiero poner aquí una escalera por aquí Pero primero quiero ubicar las casas y todo eso Para descontrocerles que estamos viendo y gastarles muchísimo dinero Ya me voy a coger eso Mil vallas Bueno Vamos a ir por acá Para ver Porque miren, les voy a enseñar algo Oye, yo tengo en la playa que les enseñe Tengo una hamaca Quiero ponerle otra palmera al lado Para que pareciera que la hamaca está poniendo de ella Entonces voy a comer fruta De la misma palmera Miren Aquí veo Aquí veo Entonces Lo pongo así Quiero ponerle otra palmera aquí Para que cualquiera que esté colgando de las palmeras Entonces quiero quitar esto Voy a comer la fruta Para poder mover Porque si no sabían si comen fruta Ah no Si comen fruta pueden mover los árboles y todo eso Lo más pesado Pon la pala Voy a sacar la pala Miren Miren Lo mueves Tengo espacios A ver que se mueve Ay dios mio Ahora sí Haré lo de que se va con Arriba Ahí está Ahí está No se ve Voy a buscar otra palmera Porque no se ve la hamaca Se va a poner Una aquí Otra aquí Y la hamaca Entre ellas dos Y casi la hamaca no se ve Bueno chicos Entonces Vamos a grabar De la hamaca Vamos A comerme Estos cocos Porque así No se entienden Vamos a comerme La hamaca Esta vez es que la suelto Con la hamaca Después lo poco O tal vez no me lo cambiaré Me como Este es lo poco Y me lo como Lo otro Me como Este Porque es Vamos a ver Me como Este coco Si quieren comer Si esto es más rápido Mejor compren Nabo Porque los nabos Se comen Más rápido Que los nabos Se comen De diez en diez Entonces Se comen Rápido Pues Vamos a mover Primero Esta 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 aquí Vamos a moverla Primero Mejor la cojo Las dos Quema que regalme Esto Añado y Voy a soltar Cositas por aquí Para que me entre Lo otro Suelto la boca de lluvia Y ahora Como este Vamos a coger La bola Haga de una manera Más fácil Esta así Me ilustra Pero A mi se me hace Más fácil De la otra Ok Tengo esta Y esta Ahora Coger la marca Y la haré Y después Tres cóxicos Iré a canjear A canjear Lo que puedo Para que Es que Yo creo que aquí Estaba bien Esto es como Hacer esto Porque si no No podré Cursar Los otros Para hacerla A ver A ver Para Y la pinta A ver Que se puede Aquí Ahí pegado Vamos a realizar La primera A ver Si aquí Después me cabe La maga ¿Veis? ¿Veis? Sentiré Mucho sol ¿Veis? No Amata Tienes Aquí Pero voy a empezar Por la orilla Por ahí Yo sé si podría Ok Bueno Lo está Esto Está Porque Me voy a ponerlo Sí Así Así Hay que empujarlo Por acá Por acá Y para por acá No A ver Porque aquí Ya Por aquí Vamos a levantar La otra Y ya Pareciera La otra Está Y ya Me voy a cambiar Por aquí Y ya Me voy a ir La otra Así Como Dij Y nada Y cheque Vamos a cambiar Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. La chisotera. Listo. Te costura siempre a los globos antes de que lea al mar. Branquilla en el mar. Ufff. No. Sí, rê. Sí, rê. Está. Perfecto. Vamos a detectar qué me dieron en este regadito. pantalón me voy a quitarme esto porque con esto puedo cambiarme me pongo mi rojo y me voy a probar el pantalón igual estamos ya hay que me puse el blanco pero es marrón bueno ahora mismo voy a irme a cortar a cambiar a ver por qué me lo da porque no pude no se lo cambiamos no se solamente lo cambiamos y pues a mí ya que no le queda arreglar un poco más tendré que limpiar y todo porque le pregunté la popularidad a Canela y mi veo que tengo creña creo que por las tres estrellas que en los comentarios me dicen que tengo que limpiar un poco más porque tengo un poco arreglado por el piso entonces tendré que ver que hago que hay tres preguntas por insectos que he pasado toda la vida buscando respuestas no otra cosa pero en el tema de insectos quiero cambiar puntos a ver que me da tengo doce puntos no tengo doce puntos ahora mismo tienes quince puntos ¿por qué tengo doce puntos? no sé entonces canjeamos diez a ver que tengo por aquí para ti ven no puedo elegir que da lo que sea y aquí la claraña ¿qué? acá bajas a las seis vamos a ver ¿dónde está lo que me dio? ¿qué es eso? agua aquí está la claraña pues vamos a ver vamos a ver dónde está lo que me dio que no sé esperamos aquí está la claraña aquí está la claraña ah no puedo lo de esta claraña lo de esta claraña vamos a ver lo de esta claraña vamos a ver espero que sea aquí porque si yo también tenía una cámara y no sabía a dónde iba pero creo que todo va en la casa bueno casi todo la cámara vamos a adecuarlo un poquito y ahora vamos a centrarnos a los bolsillos para buscar la claraña ven si ve en la pared de la telaraña le doy voy a ver es una telaraña simplemente no sé no se ve ni siquiera si fuera una pared más oscura se notara la telaraña pero ahora mismo no me gusta para ponerla en mi casa miren chicos les voy a enseñar la cámara de seguridad miren la cámara miren la cámara la cámara de seguridad se puede poner aquí y ojila mi casa vamos a ver si se puede ver desde aquí la cámara miren la cámara hola hola y chicos yo tengo todos los tipos de cabellos que hay por ahora pero faltan tintes miren tengo todos los tipos de cabellos miren 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 aquí miren sale de parte miren 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 me gusta este mucho que van a poner este así que que vamos a ver mínimo tengo un cortito ¿me cortino? me gusta ese si haciendo como por ahora mismo pero voy a cambiar porque esta era más corto gorro encima, se me va a poner este y pues bueno chicos, hasta aquí el video de hoy no olviden darle a like, suscribirse y haré un video cuando venga Totaqueque que vendrá muy pronto a mi isla, cuando venga haré un video para enseñarles el concierto que hará y para poder arreglar un poquito mi isla así que denle a like, suscribanse y hasta el próximo video, adiós ¡Gracias!